Aria como una de las protagonistas de Juego de Tronos se convirtió en 2016 en uno de los 200 nombres más populares de recién nacidas en Reino Unido. Los padres y madres decidieron ponerles ese nombre a 300 niñas en Inglaterra y Gales, y los de otras 69 optaron por Cales y... En Buenos Aires las cifras son de momento anecdóticas pero apuntan un fenómeno similar al hilo del éxito de La Casa de Papel, la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Sus actores se han convertido en estrellas de Instagram, Alba Flores, Nairobi, en la serie, pasó de 150.000 a 1,6 millones de seguidores en tres meses. El diario argentino Clarín ha publicado que en las oficinas del Registro Civil de Buenos Aires se percibe un boom de consultas sobre si es posible poner nombres de ciudades como los que usan los atracadores de la serie. El director del Registro Civil, Mariano Cordeiro, no concreta el número de consultas pero ha indicado al citado periódico que en las últimas semanas fueron muchísimas las consultas para saber si pueden ponerles los nombres de los personajes. No sé si luego se materializarán en bebés anotados así, pero no hay antecedentes de tantas consultas en tan poco tiempo. Nairobi, dos veces, y los de otros dos personajes Berlín y Río, una vez cada uno han sido registrados como nombres de bebés en las últimas semanas. Entre 1922 y 2015 solo inscribieron tres personas con el nombre Nairobi, 36 con Río y 11 con Berlín, de ahí la asociación al éxito de la serie. En Twitter ha llamado la atención la publicación de artículo de Clarín, con algunos usuarios comentando lo bonitos que le parecen nombres como Nairobi y con otros que no entienden este tipo de modas. Somos la generación más estúpida que ha existido pic.twitter.com barra diestiaxnel, disneylandia rodríguez arroba 99,9, 13 de mayo de 2018 para Nairobi, Berlín y Tokio dan nombre de perro. Igual, si los dejan, ponga ahí a sus hijos los nombres que quieran. Para mi morena, Mora y Lola también eran nombres de perros y ya ven en el kinder. Encogerse de hombros color de piel 1 a 2 signo femenino, Laura Corbalán, arroba pecero enia, 14 de mayo de 2018, pero hay que ponerse en el papel de padres cuando no tienen claro qué nombre ponerle a sus bebés, no te das cuenta de cuánta gente te cae mal hasta que tienes que elegir nombre para un hijo. Sianafumega, arroba Sianaf, 26 de abril de 2016 el mismo efecto de juego de tronos que se nota también ya en países como España, con 201 Arias y 41 Daenerys. Menores de 3 años o el que pueda llegar a tener la casa de papel lo han tenido en ocasiones con músicos, nombres de canciones, deportistas u otros personajes famosos. En España, por ejemplo, hay 615 Sakiras, edad media de 12,2 años, y 440 niñas son Leticias, con Z como la reina, edad media, 16 años. En la década pasada, Chenua pasó de 0 a 265. Otros casos de en España, los músicos Ana Belén y Víctor Manuel, la canción Noelia Oleo, por Messi, e Iker, por Casillas, en cuanto a futbolistas como explicamos en este reportaje. Sin embargo, en el atípico manual de economía Freeconomics, los autores del libro ponen en duda que los padres suelan escoger nombres de famosos para sus bebés y apuntan a un componente aspiracional, familias que escogen para sus hijos los que oyen de familias más acomodadas y que esos nombres, una vez alcanzado un pico, comienzan a decrecer en frecuencia, creando así la moda de ciertos nombres. Y ponen como ejemplo a Britney Spears, ella era otra Britney que seguía esta moda y no la que marcó esta tendencia. De haber nacido antes, quizás se habría llamado Jennifer. Un caso similar en España podría ser el del piloto Marc Márquez, nacido en 1993, es consecuencia de la moda de los Marc en Cataluña y no al revés. Como contraejemplo, los autores recuerdan las pocas niñas bautizadas como Madonna en los años 80 o 90. Es decir, que otros fenómenos como los de estas series no pasarían de anécdotas, sin llegar a convertirse en tendencia. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de Verne. Chau. 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 ¡Gracias!